La gente me señala, me apunta con el dedo, susurra a mis espaldas y a mí me importa un bledo. Éxitazo de Alaska en los 80, ¿a quién le importa? Una persona independiente, que no le afectan las críticas, que no le afecta qué piensan los demás de ella, es decir, todo le importa un bledo. ¿Y por qué se popularizó un bledo? ¿Por qué le importa un bledo? Es una variedad de acelga muy insípida, no tiene sabor y tampoco tiene valor, no vale nada. Por eso decimos, me importa un bledo cuando algo no me importa nada.